Así es, así es. Es momento de levantar la voz las mujeres. Es momento de que nos tomen en cuenta en cada uno de los proyectos de nuestro candidato. Es por eso que hoy estamos aquí todas nosotras reunidas, porque nosotros necesitamos al candidato y el candidato lo necesita a nosotros. Por esto invitamos a Elizabeth Galván Verdín a darles un mensaje a cada una de las mujeres. Fuerte los aplausos, por favor. ¡Que se escuche, mi señor! Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo se encuentran? Mi nombre es Elizabeth Galván Verdín, soy de la comunidad del Estrema. Me da un gusto vernos aquí acompañándonos a conocer a nuestro candidato, el gordo Valverde. Dijo ante ustedes, con el debido respeto, para solicitar su apoyo a nuestro candidato. Ya que su planilla está conformada por mujeres, jóvenes, trabajadoras y emprendedoras. Esto con la finalidad de que nosotras como mujeres tenemos el derecho de gobernar tanto en lo político, en lo laboral y en lo familiar. Una mujer empoderada, una mujer empoderada es el ser humano enfocado a ayudar a la sociedad. No es para hacer este proyecto con el gordo Valverde. Porque eres una persona honesta, responsable, transparente y real. Porque el pueblo parece que hay mucho empleo. ¡Arriba el gordo! 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 pero cae, es cara, pero fíjate, somos el motor especial que nos ayuda a la buena del fenómeno, muchas gracias y que estén todos bienvenidos. ¡Vamos! ¡Bravo! ¡Sí, señor! ¡Besos! 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 Al inicio de esta campaña con el Gordo, una pregunta que apuntalos bien, hombre. Cuando emisó la campaña del Gordo de los comercios por allá de Santana, y una de las respuestas de una mujer de Santana, y una mujer de negocio, fue que yo no necesito nada, yo no necesito nada, lo que necesitamos es que en el campo haya, para que en el comercio haya. Entonces, por ahí tomamos en cuenta mucho esa propuesta de esta mujer, para ello vamos a hablar ahora del comercio, ¿qué tenemos por ahí en el comercio? Claro que sí, pues, aquí tenemos a una persona muy especial, y es que nos hablará sobre este tema. Recibamos con un fuerte aplauso a Alejandro González. ¡Vamos! ¡Eso es un placer!